Gracias. Hello, So, So, Today we are going to be a topic of the application of Gauss's Law. This topic is called Electric Field Due to Uniformly Charged Infinitely Long Plain Sheet. So, First of all, You have to take a look at the infinitely long plain sheet. Okay? We have to take a look at the infinitely long plain sheet. This is a sheet. This is a paper. You have to take a look at the paper. If you have it, This is a page, If you have a page, If you have a page, If you have a page, this is a plain sheet. And this is a plain sheet. This is infinitely long. So, The diagram is this way. This is a diagram. y 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 la ANGEL CURTEL 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 ENCENT ZEHER PLANZ SHEET QUE OUPER THRURO OUT USUKSKS es su por es que sí un se sí sin es sí 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 en la gente que yo yo aquí present es un poco a piso de mi trabajo concipro y se puede decir que se me hay y acksez es y acksez es que hay que hacer que hay que hace y acksez y acksez to get to es es y es e e e e es y 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 z y y y y y y y y en el y-axis y 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 esa dirección de la la electric flux en la 0 se la perpendicular en perpendicular en electric field en esta dirección y deses si, 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 si se entonces electric field en la y deses y deses y en la y 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 X Axis, Area x Axis, entonces ya está en flux, tiene que el total flux. Total flux que hace, total flux que sea? 2 x E x A. Ahora, si, e.ds, ¿qué total flux? ¿qué total flux? ¿qué total flux? en el es que no te daré